Hola a todos comandestados, espero que muy muy bien, esto es Clash Royale A continuación les traigo para ustedes esta nueva carta legendaria En esta actualización de abril de Clash Royale Y la estamos viendo en acciones bastante bastante lenta Pero tiene mucho HP, es el sabueso de lava como vemos está llegando La ventaja es que no se detiene a destruir a las unidades Avanza directamente hacia el castillo, es una gran gran ventaja Por desgracia no logra llegar A los que han jugado anteriormente Clash o Clans ya saben lo que hace esta carta del sabueso de lava Pero es muy 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 divertido tenerla también aquí Y se preparan otra vez para sacar al sabueso de lava Parece que su estrategia principalmente consiste en lanzar primero al sabueso de lava Y trae muchas cartas que son por aire Empieza otra vez con el sabueso de lava Se preparan por acá para defenderse de lava Saca su primera mosquetera La mosquetera empieza a atacarlo, saca un globo para acompañarlo Saca unas arqueras para defenderse también Lanza el cohete pero no le hace absolutamente nada a las tropas por aire Un gran gran error que le costó su castillo Le costó su castillo Fue un error tremendo Y el sabueso de lava Bueno vemos aquí sigue Saca sus pequeños sabuesitos y también logra hacer un poco de daño Vuelve a sacar al sabueso de lava Les repito la ventaja es que se va directamente hacia el castillo Ya solamente le quedan 500 de HP Vuelve a sacar sus pequeños sabuesitos Se defiende con esbirros Saca la mosquetera Llega el gigante Saca Se defiende con el cañón El gigante le destruye el otro castillo Aunque le quedan 424 de HP Vuelve a sacar al sabueso de lava Saca unos duendes para defender al sabueso de lava El sabueso comienza su ataque Le pone una poción de rabia Para ver si así logra destruir el castillo Pero no lo ha logrado Se van a tiempos extras Le quedan 167 de sangre Perdón de HP Pero nuestro amigo Neo no se deja No se deja Y si no se protege bien Se lo van a llevar Y le quedó 60 Fue una gran gran batalla Muy intensa Muy emocionante Le quedaron solamente 60 Y perdió Ese Neo La supo sacar Lo siento T-Chif Bueno Ya vimos en acción Al sabueso de lava Sirve muy bien Atacando por Aire Entonces Se las recomiendo Bueno Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Bye 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 Gracias.